hola buenas gente aquí estamos en un vídeo de minecraft pocket edition 0.15.0 alfa build 1 bueno gente en esta actualización han puesto muchas cosas como ven ahora parece la interfaz como de minecraft de windows 10 minecraft pre android 15 vale así que en esta actualización han agregado muchas cosas como los rims han agregado la nueva interfaz como ven y los logos pero tienes que estar con cuenta de Xbox Live o sea pues con cuenta de Hotmail así que bueno esto sería también como el de windows 10 y aquí para hacer los rims así que voy a meterme en un mundo random para mostrar las nuevas cosas quiero decir que en esta actualización han puesto los caballos la comida de la comida de oveja los pistones han agregado dos mobs no tres mobs nuevos uno es como de un de un esqueleto pero cuando pero más macabro y una momia y el otro ya son los caballos y otras que ya son las mulas así que esperen y también bueno también han agregado las fechas elementales o sea fechas con efectos con efectos de poción aquí como ven aquí estaría la carne de de oveja aquí estarían las armaduras sólo estoy mostrando lo nuevo que le han añadido aquí estarían las etiquetas aquí la rienda a ver por acá están los mobs nuevos entre esos el caballo esqueleto si así caballo esqueleto caballo zombi ahora que está el de caballo el de burros mulas bueno esto sería el primer mob que sería un caballo esqueleto o sea nunca o sea no lo había visto que aunque el caballo zombi aquí el burro y aquí el de mulas y me faltó el caballo bueno aquí como ven gente este sería la mula bueno perdón el burro y aquí estarían lo que serían los pistones y el pegajoso y esto que no sé que para qué será el observador no sé para qué es y aquí el armadura de caballo y la montura de esta parte por aquí no le he visto nada y de aquí tampoco así que bueno mente solamente es eso y nada más así que bueno gente espero que te haya gustado este vídeo recuerde dejar tu like tu comentario suscribirte si no lo estás me ayudaría muchísimo así que saludos para todos ustedes así que chao chao y recuerden que el link estará en la descripción de este vídeo así que chao chao